¿Qué es lo que es? Vamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te ve, no te ve, no te ve O va no cavaleo, va, vai O va no cavaleo, vai, vai, vai Y una cosa de verdad Vai cavala, 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 vem cavala Vai cavala, cavala, cavalo, cavaleo, vai ¡Bien! Rocky Vamos! Seguimos! Me damos entonces Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Sego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decías tú y yo No quiero nada pero que seas tú y yo No quiero que termine lo de tú y yo No quiero nada pero que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y otra madrugada Y que te repá من la deición Y estar contigo se siente como un honor Las noches son más frías como tú me estás Me suele pensar que otro ocupe en mi lugar Y aunque quieras dudar No mentía cuando te decía tú y yo No quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que te vienes donde tú y yo No quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Muchas gracias, buenas noches ¡Baila! ¡Va! 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 ¡Viva! ¡Con la velocidad C! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, pársela, quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La psicopa y bese Dos tiburonas comiendo saco los peces A putas leo como jueces, pero todos me siguen Como el mayor exige la receta Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca atraso con los insectos No se olvide que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Yo se va a partirme en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba de aquí son caballota como yo Están en movimiento Viene encarnado el pantalón Si nos vamos también se está libre de encendió Somos los que somos, estamos los que somos Si me piso cualquier ano, le damos la mano Quiero encontrar mi gente con bicentillo La fidelidad no la conoce en el tuertico Ma no arriba de ese copa mai E como un mano está prendiendo el pari Voz a ver mami como ti guardai Dale, go, dale, go, si di go, go, go Ma no arriba de ese copa mai E como un mano está prendiendo el pari Voz a ver mami como ti guardai Dale, go, dale, go, si di go, go, go ¡Gracias! 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 Y a tu amiga que yo tengo un bate, pa' que me lo, pa' que me lo, pa' que me lo, pa' que me lo. Si tú te llamas Sofía Vergara yo digo paso, si te llamas Rosa Pelano no te hago caso. Pero si tú lo sabemos, eh, ponte preso dime cuánto es, mira tu cuenta deposite, voy de este cuadro con mala fe. Yo vine pa' que me, yo vine pa' que me, pa' que me de rodillas, pa' que me de rodillas. Yo vine pa' que me, yo vine pa' que me de rodillas, pa' que me de rodillas, pa' que me de rodillas. Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Tú sabes que parecen amarras Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero es parte de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está, bebé Pa' salir y no volver Me llevo a mi casa Me montamos en la plaza Sírvame un plaquillo, mamá Uno pa' mí y otro pa' Y que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llegó la trompeta Tini, tini, tini Nos estamos en la playa, pero en mi tini Que ya no tomo agua y solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fuerza Bailando regatado, cámara lenta Y le metí una puma a la que revienta Pobre la lenta Pobre la lenta Bailando regatado, bebé Pa' salir y no volver Cuando llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traquito, mamá Uno pa' mí y otro pa' Y que a veces se olvida Y que solo hay una vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora Bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya no tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami, Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traquito, mamá Uno pa' mí y otro pa' Y que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí ya voy a mi casa Sírvame un traquito ¿A dónde está la tierra? Enséñamela, dime si esa chapa tiene el dueño o no. Man, 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 same when I'm fine. Don't make me run, baby, catch this pretty brain. Miren esa bala como loca, mira como me provoca. Júmelo, ayúdalo, guapa, 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 guapa. Miren esa bala como loca, mira como me provoca. Júmelo, ayúdalo, guapa, 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 guapa. Solo una noche, yo no sé mañana. Nunca le dan flow, a usar el gas o la cámara. Man, same when I'm captain, no captain. I'm going to split my back in on your back in if you saw. Miren esa bala como loca, guapa, 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 guapa Mi hermano por esto Dale como lo haces a mi mami, sacala del play Tú eras otra cosa, tú como vi siempre en play Quita de Miami, pero vive en Wallet Qué mami tú te encontró, güey Tú me subes la nota, sí, se te nota Que cualquiera te abate esa pelota Sí, se te nota Que cualquiera te abate esa pelota No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí tú nos quieres ver Sí, se te nota Te, 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 te Pa! ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? 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 Cuando vuelvo a aprender a llamar Te lo encontraste Te pusiste rápido y frenaste Tu novio llamando y tú no le contestaste Nos dejamos ver sin importar Lo que diga la gente Ella te desacataste Ella no quiere un reo Se siente bonita, ella quiere algo nuevo No tiene Instagram, en ti estoy en un modelo Y yo que estoy en Alcalá, cojo y se lo puedo Baby, se quedó tu perfuma en mi cama Cuando vuelvo a aprender a llamar Se quedó tu perfuma en mi cama Cuando vuelvo a aprender a llamar A llamar Te lo encontraste Te pusiste rápido y frenaste Tu novio llamando y tú no le contestaste Nos dejamos ver sin importar Lo que diga la gente Ella te desacataste Ella no quiere un reo Se siente bonita, ella quiere algo nuevo No tiene Instagram, en ti estoy en un modelo Y yo que estoy en Alcalá, cojo y se lo puedo No tiene Instagram, en ti estoy en un modelo Vamos a ver 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 Ya soy el peque El peque, peque, peque El pequeñero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se quedó tu perfuma en mi cama Cuando vuelvo a aprender a llamar Se quedó tu perfuma en mi cama Cuando vuelvo a aprender a llamar Cuando vuelvo a aprender a llamar La llamar Yo soy el peque El peque, peque El pequeñero Porque no hay chance Sánchez Cuando vuelvo a aprender a llamar Mi gente A moverse Muévense 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 Dixie Esto se baila La noche entera Si tú quieres gozar Hasta que amanezca Esto se baila La noche entera Ay, si quieres vacilar Hasta que amanezca Dice Ay, mami, dime si Bien pegadito a mí Sigue bailando así Te voy a hacer feliz Ay, no me dirás que no El swing lo traigo yo Al ritmo del tambor Sigue moviéndolo Arriba 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 Si Arriba Arriba Muévese, muévese Muévese Muévese, muévese Oye serio Lo hicimos otra vez Ay baby dime si Ven pegadito a mi Si me bailo algo así Te voy a hacer feliz No me digas que no El fin lo traigo yo Al ritmo del tambor Siguen moviéndolo Ay ya Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Si Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Si Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Si Si Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Si Tleton T Hunt Mueves Ma' ¡Muyenies! Muévense, muévense, muévense ¿Qué vamos a hacer? Muévense, muévense A mover' esa muñetra, ¡vamos! Muévense, muévense, muévense Muévense, muévense, muévense ¿Dise? ¡Ey, ey, ey! Para arriba, para arriba, para arriba, ¡sí! Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, si Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, si Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, si Sufrédame, olígame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más página de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido, porfa, mejor no me llames No te quiero ni de amigo, perdón ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias, ese chico ya no me hace gracia Sé disfrutar de verte, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdónate, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias, ese chico ya no me hace gracia Sé disfrutar de verte, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Los Ángeles Azul Y Emilia Súperame, olígame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más página de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido, porfa, mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdónate, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias, ese chico ya no me hace gracia Sé disfrutar de verte, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Perdónate, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No, muchas gracias, ese chico ya no me hace gracia Sé disfrutar de verte, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir Y ya el avión se te fue Ay, se te fue Vamos con el fin de las mujeres Seguimos avanzando, maestro La pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando al viento Y ya el avión se te fue Venga, venga, venga Venga, venga, venga Baila, buena, vuela, acto como Kaila Me gusta, pero me gusta, porque quieren nos baila Baila, esa nena se fue A fuego en Kaila, si me tapía y baila Con el tiempo como ella baila Ella sigue en mente, si mira como perregan Perregan, perregan, perregan Sigue en mente, vete, vete, vete Venga, venga, venga Verregan, venga, venga Venga, 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 venga Verregan, venga, venga Verregan, verregan, verregan Verregan, verregan Verregan Pa' que se ponga a bailar Pa' la Antipa Drap Bájate, bájate Esta noche yo vuelvo con tu cola ¡Venga, venga, venga! Venga Pájate Esta noche yo vuelvo con tu cola Como que querida Bíblia Abone Venga, ve, ve Venga, ve Venga, ve Venga Venga Estoy contento, muy calento, por la derecha mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento, mi don birro para tiro por el barco Si quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy duero A ti te doy el dinero y la interesada, yo no la quiero Yo te doy el dinero, pero más trasero A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero Estoy contento, muy calento, por la derecha mi mujer me dio un botón Estoy contento, muy calento, mi don birro para tiro por el barco Si voy con ella en la cama, ella a mi me llama ¿Qué fue? Y parece que le duele algo porque siempre me dicen ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡In Jakarta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos terminado! Vengan todos los intercutores por favor en el escenario. ¡Suscríbete al canal!